El gobierno del Cesar lo hizo mejor por Pueblo Bello. Con el proyecto de gasificación, 2,008 familias le dijeron adiós al humo de la leña y a las costosas pipetas de gas, generando un impacto positivo en cada hogar de este municipio, que es el segundo de Colombia en tener gas licuado del petróleo, o gas GLP, en el 100% de su cabecera, gracias a las inversiones del gobierno departamental. Hoy es un día histórico. Inauguramos el proyecto de gasificación GLP en el municipio de Pueblo Bello. Más de 2,180 familias beneficiadas en alianzas con Proviservicio. Pudimos dar los subsidios correspondientes a las conexiones intradomiciliarias que normalmente pagan los usuarios y que hoy la gobernación del Cesar es el gran aliado para lograr este sueño de tener GLP. Proyecto que durante muchos años fue luchado en el barrio La Victoria nos sentimos agradecidos porque anteriormente luchamos, a veces para comprar la pipeta de gas nos salía cara, ahorita vemos que el gas podemos tener un mes por 12 mil, 15 mil, 24 mil pesos. En este municipio, ubicado en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, el gobierno del Cesar también entregó equipos y herramientas a 17 mujeres emprendedoras para fortalecer sus unidades productivas. Todo esto en el marco del proyecto de fortalecimiento a Madres Cabeza de Hogar, que busca mejorar su calidad de vida y la de sus familias e impulsar la productividad y el desarrollo económico del departamento. Tenemos en mente un proyecto de pijamas en el cual vamos a incluir dos chicas más para... entonces vamos a generar dos empleos más, entonces es un aporte gigante a dos hogares, al emprendimiento se va a hacer más grande, se va a poder expandir, y la idea es expandirnos a través de redes sociales. ¡Suscríbete al canal!